Una es nada diferente, de esa barra como la gente te pido y los boteros a lo lento y a lo lento y a lo lento y la llena no lo canta el lento y a lo lento y a vos independientes yo te digo, vos sos amaros y me chorizo vos sos amaros y me chorizo, que me lejos te sigo tus brazos y te plato dorado, nos bajamos la tierra el desecho que vos has tirado, los caminos seguían mi pareja que cada destina, que Brasil es mi vida que tenía que ser sin tirado, si llegamos nuestra cancha y a lo lento 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 Me prende el pecho de hilo, vos sos a mano, mi pecho pido, vos sos a mano, mi fila pido. Me prende con el estilo, tu brazo y tu brazo dorado, yo acá voy a creer, que tengo a mi hijo de a mi lado. Me prende con el estilo, tu brazo y tu brazo, tu brazo y tu brazo dorado, yo acá voy a creer, que tengo a mi lado. ¡Aleon, aleon, aleon! ¡Yo no quiero! ¡Aleon, aleon, aleon! ¡Yo no quiero! ¡Aleon! ¡Consiva a todas partes, donde quiera que vaya a jugar! A León, que todo lo que pide es un sentimiento más que una pasión A León, a León, a León, yo no quiero A León, a León, a León, yo no quiero A León, a León, nos sigo a todas partes, donde quiera que vaya a jugar A León, que todo lo que pide es un sentimiento más que una pasión A León, a León, a León, yo no quiero A León, a León, a León, yo no quiero A León, nos sigo a todas partes, donde quiera que vaya a jugar A León, que todo lo que pide es un sentimiento más que una pasión A León, a León, a León, a León, yo no quiero A León, a León, a León, yo no quiero A León, nos sigo a todas partes, donde quiera que vaya a jugar A León, a León, a León, yo no quiero A León, a León, a León, a León, yo no quiero A León, a León, a León, a León, yo no quiero A León, a León, a León, a León, yo no quiero A León, a León, a León, yo no quiero A León, a León, a León, yo no quiero A León, a León, a León, yo no quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!